La noticia corrió como reguero de pólvora por las redes sociales y medios de comunicación entre Gallos y Medianoche. La madrugada de este jueves 29 de noviembre, agente de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, intervinieron a 14 presuntos integrantes de la organización criminal Los Temerarios del Crimen, entre ellos el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. La autoridad Gedil, de 62 años de edad, es indicado como el cabecilla de esta organización delictiva y utilizaba el poder de sus funciones para otorgar resoluciones y permisos a empresas de transporte por encima de la ley. Según las investigaciones dirigidas por el fiscal Juan Carrasco Millones, vendría operando desde el año 2015. Las imágenes registradas por la Policía Nacional muestran el instante en que el alcalde fue intervenido en Trujillo sin oponer resistencia e inmediatamente fue trasladado a Chiclayo para las investigaciones y allanamiento de los inmuebles. La Fiscalía ordenó que el detenido sea trasladado hacia la de Pandro, donde permanece hasta nueva disposición. David Cornejo y los 13 detenidos, entre ellos los regidores Alfredo Montenegro y Juan Carlos Pérez Bautista, deben cumplir prisión preliminar durante 10 días, investigados por los delitos de asociación ilícita y contra la administración pública. El director nacional de investigación criminal de la Policía Nacional, general Miguel Ángel Núñez Polar, detalló la razón social de las empresas y el monto que estas pagaban para obtener permisos o concesiones de rutas. Con un cobro de 40.000 nuevos órganos. Lo que pasó, inicialmente teníamos 13 y luego 14 y siempre en estos casos estas operaciones van aumentando con el transcurso de las horas y los días. Son 19 personas generales. Los que están en el pedido de detención preliminar concedida por el juzgado. ¿Cuál es la furtura, el dinero que ha pasado? Bueno, ya mencioné las empresas de transporte a las cuales les habían requerido un dinero para darles la autorización para que puedan circular. Estaban en el rango de 40.000 a 110.000 soles por cada una de estas empresas. Entre los detenidos figuran Juan Noé Cornejo, hermano y supuesto lugar teniente, Charito Noemí Aguilar Cueva e Isaías Merino Chavesta, exgerente de tránsito, entre otros. Es importante señalar que durante el mega operativo se encontró 103.000 soles y 10.000 dólares en la casa de Daniel Coronado Terrillo, asesor legal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.